así me gusta a mí hacer esa montañita y con esta grasita lo que le digo mi gente de volada prende con la grasa así es como les digo mi gente ya cuando se está poniendo blanca la parrilla es porque ya está pusimos aquí pues cuatro tomotitos una cebolla chile anaheim o chile verde pues unos buenitos que va a ser dos salsas diferentes aquí le vamos midiendo el tiempo para ir volteando los chiles las cebollas el tomatito le pedimos un tomatito más y aquí puse los habaneros aparte ya que salieron los otros raza que salgan bien bien bonitos y la nomás este es el habanero y unos serranios vamos a sacar los habaneritos ya que están tatemaditos los van para afuera y los voy a poner junto con el chilito serrano mi gente acabamos de poner unos puétanos y nomás mira yo les voy a poner salecita y pimienta sal y pimienta bien sazonaditos por ejemplo esta ya está mira mi gente ya cuando vean ustedes que entra bien suave un tenedor o la pinza es porque ya está hay unas que tienen más grasita que otras no todas son iguales mebro esta también ya está es una de las primeras que podemos sacar y con una cuchara y todas las voy a quitar así y lo voy a echar a donde al recipiente donde va hasta la salsa esto se me está tirando un poquito y la raza como escurre la grasita esta grasita aguja mira ahí el tuétano se está yendo todo mira cerca la cámara mira para que vean a la gente esto lo bueno esto lo vamos a hacer en la salsa y aquí quedó todo nuestro tuétano ya vacío y dentro de nuestro recipiente y pues unas salchichitas para asar a mí me gustan estas hay muchos que les gustan a roja a mí me gusta esta pues no es comercial nada pero son de cobi son de las beisboleras estas no ocupan mucho un voltión y listo y tenemos una cabeza de ajo y nomás le vamos a echar tantito aceite de oliva para la salsa es muy importante lo que viene siendo el ajo y vamos a ponerlo ahí para la salsa es muy importante lo que viene siendo el ajo y vamos a ponerlo ahí mientras tanto le damos una vueltacita lo que viene siendo nuestras salchichas y estas están perfectas perfectas perdón para botanear es lo que les digo así deben de quedar las salchichas y van para afuera van para afuera y pero sigue puedes terminar con la salsa voy a agarrar lo que viene siendo los chiles está temaditos en este caso jalapeños y chile jana jeno chile verde y aplicarlos bien para echarlos a la salsa a mi salsa algo muy importante poquito de mantequilla el serranito que no falte y por supuesto el habanero que error y todo esto ya bien picadito va para dentro todo juntito y uno del oro verde que para mí da mucho sabor a la comida es esto el cilantro va para dentro y ahorita lo vamos a poner a hervir raza ya echamos lo que viene siendo ahorita un poquito sal creo que no lo grabé pero también un poquito de sal de ajo y por supuesto un poquito de pimienta vamos a revolverlo bien porque ahorita esto se va para el fuego y va para la parrilla va para la parrilla y ya que empieza a calentarse esto le vamos dando una huete cita mira nomás que chulada que se funda la mantequilla todos los sabores que están en esta salsa tenemos ya aquí lo que viene siendo las costitas de el riblet del cobwe no este entonces está el fueguito un poquito altito pero está bien está bien hay que estar cuidándolas ya le echamos sal pero faltaron unas partes citas ahí así que hay que tenerlas bien cubiertas de sal y sigue voltear las horas y ya no más qué bonito ustedes pueden voltear las las veces que quieran según el carbón que ustedes estén utilizando qué temperatura esté está muy alto no existe es que no se queme aquí si están bien agarramos un crujito un doradito bien vamos a dejar un ratito no sé mi vuelta más y va para afuera y aquí al recipiente este empiezo a echar barbecue de su elección una sacudita